Soy Celso Galicia Benítez, estamos aquí en la comunidad de las minas, estamos viendo las necesidades que aquejan a esta localidad. Yo me comprometo a llevar a cabo, a seguir metiendo la red de agua potable y si es posible terminar los trabajos que se requieren en esta comunidad para solventar la necesidad de este vital líquido.